Aunque no compres antibióticos, estás en contacto con antibióticos a diario. Se estima que en una década se va a multiplicar por 200 el consumo de antibióticos. Y el principal consumidor de antibióticos son la industria alimentaria, porque cada vez hacen granjas más grandes en las cuales viven animales hacinados y es más fácil que se tengan infecciones. Por eso en los piensos mal llamados alimentos de engorde se añaden cada vez más cantidad de antibióticos y más variedad. Lo mismo ocurre en las piscifactorías y en toda la industria de las explotaciones agrícolas. El 60% de la materia orgánica de la tierra la componen las bacterias. Todos estos residuos de antibióticos de la industria alimentaria van a volver a la naturaleza, van a afectar, alterar el equilibrio del ecosistema y van a ser introducidos en nuestro organismo a través de los alimentos y del agua de bebida. Aunque consumamos alimentos bio, huevos ecológicos, pescados salvajes, la protección no es individual, porque no existen en la naturaleza ecosistemas aislados. La protección va a ser siempre colectiva, porque puede que la toma de tus antibióticos y de tus alimentos generen en mí bacterias multiresistentes.